1, 2, 3 mira espera hola hijo de puta pero como el llugo asi rom Developer esta en contacto ja 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 el fero ¡Suscríbete al canal! 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 Por eso mi corneta brilla tanto. ¿Qué pasó? ¿Vos alguna vez escuchaste una conversación entre un sordo y un maricón? No nunca. ¿Ah? ¿Nunca? ¿Ah? 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 ah